Es el pretty boy, de latino Amor, amor Llamarle como tú quieras A esta aventura pasajera Si me regalas una noche y yo No dejaré un rincón intacto de tu cuerpo Regálame otra noche amor Y quedarás pa' siempre adicta de mis besos Y si tú quieres Si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba Una locura Si tú quieres Si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba Una locura Inventarle una excusa y vámonos a escondidos Pa' que no sospeche que tú estás conmigo Dile que andas con tus amigas Él ni siquiera se imagina Que te vas conmigo de fuga Toda la noche a bailar Y tu cuerpo junto al mío viviendo una aventura Anda mueve la cintura y olvídate de la pena Es el remix con Maluma pa' que bailes nena No importa lo que dirán No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres Y si tú quieres Y si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba Una locura Y si tú quieres Si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Y esta noche nos vamos de rumba Una locura Perdón por si la incomoda Pero llegó mi hora Dice que te ama Pero siempre te veo sola Si finalmente nos fugamos Di que soy tu primo Hacia provecho y más me arrimo Yo sé que tu vida la tienes resuelta Que no necesitas de un hombre pa' dar una vuelta Pero cuando me tienes cerca hasta la voz se tiembla ¿A quién tratas de engañar? Si soy la calma en tu tormenta No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar No, y si tú quieres Si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba Una locura Y si tú quieres Si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba Una locura Ya, ya, ya Es el pretty boy Dirty boy Tomás The Latin boy Kevin ADG Chan El Geni Of The Food Boys Root Boys Yo eh La nueva generación de música urbana en Colombia Esta noche nos vamos de rumba Y la locura Latinoamérica DJ Nenita chula Ya tú sabes dónde encontrarme Jaja Atlantic Music Que hay, porque hay por todo lo tuyo Ya, 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 ya. Pa' la izquierda